En la casa de los famosos tres, a Arturo Carmona le cuenta a José Rodríguez y le cuenta a Aristeo que se había dejado de la madre de su hija hace 20 años atrás, pero que son mejores amigos, que él es el mejor amigo de su esposo y también él va a los eventos con ellos, él va a los cumpleaños de su hija con ellos, él dijo que es mejor llevarse bien porque hay que madurar, ya él es un hombre y él no está para eso de niño y ya él es fuerte y ya sabe lo que se siente y él tiene ya la capacidad de aguantar toda la presión, de estar con ellos todos juntos y con su hija laimavera. Y que no le recomienda a nadie que tengamos él si no es para largo porque se pueden dejar en cualquier momento y él dice que ahora cuando se vuelve a enamorar quiere que sea para largo porque se quiere casar. Y mi gente, mi gente, Juan Rivera no para, Juan Rivera está bien activo, Juan Rivera anda en su mundo, aquí sigue limpiando los baños, limpiando los esposados y no tiene para ver, no hay quien no pare, hoy él vino a arrasar con todo, él viene a estar la activa, hoy él viene a trabajar, él viene a ganarle en la casa del famoso, aunque yo no sé si va a ganar, pero eso es lo que él dice, él viene con todo, todo y parece que hoy lo ruminan, vamos a ver. Si no estás suscrito, suscríbete.